Puede ser que me vaya al infierno Pero tú te vienes conmigo Aquí todo el mundo pueda cuerno A escondida nos cruzamos la raya Atrevida no se pegue si falla, no Esta noche quiero ser mala Solo busco placer, beber, joder Pues nada más, pues nada más Solo busco placer, beber, joder Pues nada más, pues nada más Pase lo que pase, ¿qué vamos a hacer? Tenemos de perder, no me importa, me arriesgaré Podemos ser amantes, amantes indecentes Está muy fuerte la atracción Esto nos lleva a la traición Solo busco placer, beber, joder Pues nada más, pues nada más Solo busco placer, beber, joder Pues nada más, pues nada más Solo busco placer, beber, joder Vete, quiero que esto empiece ahora Solo busco placer, pues nada más Solo busco placer, beber, joder With toda lapping Solo busco placer, vier Pouco placer, bearing fire